Volverás Y aunque sea en un sueño y te tenga por unos momentos Dejarás una estela de amor en mi pensamiento Surgirás entre nubes y estrellas brillando en las sombras Y a mí descenderás cuando escuches mi voz que te nombrará Y aunque en mí despertar con gafín a tan dulce derroche Sé que tú volverás porque vuelvo a soñar esta noche Surgirás entre nubes y estrellas brillando en las sombras Y a mí descenderás cuando escuches mi voz que te nombrará Y aunque en mí despertar con gafín a tan dulce derroche Sé que tú volverás porque vuelvo a soñar esta noche, esta noche, esta noche Surgirás entre nubes y estrellas brillando en las sombras